En las últimas horas se ha dado a conocer una nueva arremetida del ejército ucraniano, en este caso puntual a una de las mayores refinerías de Rusia. Los hechos se dieron en las primeras horas locales de hoy 2 de abril de 2024 a unos 1800 km más 800 millas de las lineas del frente de batalla. Las fuerzas armadas ucranianas intentan afianzarse en ciertas zonas de la frontera, pero no han logrado sus objetivos en ninguna de las líneas de operaciones. Las tropas rusas siguen expulsándolas hacia el oeste, declaró el ministro de defensa de Rusia, Sergei Soyu. Un misil ruso daña una instalación educativa en Dnipro. Un ataque con misiles rusos el martes dañó una instalación educativa en la ciudad de Dnipro. El Kremlin dice que los preparativos de la visita de Maduro a Rusia están en su fase final. Blinken visita Francia con las guerras en Ucrania y Oriente Medio en la agenda. En las últimas horas se ha dado a conocer una nueva arremetida del ejército ucraniano, en este caso puntual a una de las mayores refinerías de Rusia. Los hechos se dieron en las primeras horas locales de hoy 2 de abril de 2024 a unos 1800 km más 800 millas de las lineas del frente de batalla. Según el informe el ataque perjudica a esta central petrolera que procesa cerca de unos 155 mil barriles diarios de refinado de crudo. Dirigentes rusos han dicho que los dispositivos de interferencia y de defensa se fijaron en un avión no tripulado ucraniano cerca de la refinería Taneco filial de Tafne y que tiene una capacidad anual de producir más de 17 millones de toneladas es decir unos 340 mil barriles diarios. Luego se declaró un incendio en la refinería que fue controlado por los organismos de socorro del lugar. Según las imágenes que se encuentran en las redes sociales el vehículo aéreo no tripulado habría alcanzado a las instalaciones del área de refinado la CDU-7 de la refinería rusa de Daneko. El atentado afecta seriamente la refinería porque representa más de la mitad de la capacidad de producción de la planta que está ubicada en Tatarstán región que se sitúa al sureste de Moscú. Hechos que se han suscitado en las primeras horas del día de hoy martes. De otro lado de la información tenemos nuevos reportes que entregan desde el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Las fuerzas armadas ucranianas intentan afianzarse en ciertas zonas de la frontera, pero no han logrado sus objetivos en ninguna de las líneas de operaciones. Las tropas rusas siguen expulsándolas hacia el oeste, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoiju. Tras el fracaso de la contraofensiva, el enemigo intenta afianzarse en fronteras y posiciones separadas, pero no ha logrado sus objetivos en ninguna de las líneas de operaciones, declaró Shoiju en una conferencia telefónica con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Según el ministro, las tropas rusas siguen haciendo retroceder a las formaciones ucranianas en el oeste. También precisó que, desde principios de 2024, más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en las nuevas regiones han quedado bajo el control de las Fuerzas Armadas Rusas, y que en marzo fueron liberados cinco asentamientos. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 80.000 soldados y unas 14.000 unidades de armas desde enero de este año, declaró el ministro. Desde enero, las Fuerzas Armadas Ucranianas han perdido más de 80.000 militares, 14.000 unidades de diversas armas, incluidos más de 1.200 tanques y otros vehículos blindados de combate, dijo. El titular agregó que en marzo se llevaron a cabo 190 ataques grupales y dos ataques masivos con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados contra las instalaciones de la infraestructura militar y energética de Ucrania. Un misil ruso daña una instalación educativa en Dnipro. Un ataque con misiles rusos el martes dañó una instalación educativa en la ciudad de Dnipro, Ucrania, e hirió a cinco personas, informaron las autoridades locales. Afortunadamente, en el momento del ataque, todos los niños estaban en un refugio, dijo Zerich Lissak, el gobernador regional, en Telegram. Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra Ucrania, llevando a cabo el mayor ataque contra la infraestructura de la red durante la guerra de dos años el 22 de marzo. También ha aumentado el uso de misiles balísticos más difíciles de interceptar. En un mensaje separado, Lissak dijo que cinco personas resultaron heridas, según información preliminar. Rusia nombra al almirante Moisev como nuevo jefe de la Armada. Rusia ha designado al almirante Alexander Moisev como jefe de la Armada, anunció el Ministerio de Defensa el martes. Durante una conferencia telefónica con el personal superior de las Fuerzas Armadas rusas, el ministro de Defensa, Sergei Soigu, también anunció que el vicealmirante Konstantin Kavantsov fue nombrado comandante de la Flota del Norte, y el vicealmirante Sergei Pinchuk fue designado como comandante de la Flota del Mar Negro. El Kremlin dice que los preparativos de la visita de Maduro a Rusia están en su fase final. El Kremlin aseguró este martes que los preparativos de la visita a Rusia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentran en su fase final. Pero no adelantó las fechas en la que ésta se producirá. Sí, se está preparando. Efectivamente la visita, de Maduro, está en un alto nivel de preparación, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Agregó que actualmente se están acordando los plazos de la visita de modo que se ajusten a las agendas del señor Maduro y de, el presidente ruso, Vladimir, Putin. Ucrania derriba 9 de los 10 drones Shad lanzados por Rusia durante la noche. Las fuerzas ucranianas derribaron sobre la región de Dnipropetrovsk 9 de los 10 drones Shad 136-131 lanzados por Rusia durante la noche. Alemania apoyará a Ucrania con 180.000 proyectiles de artillería. En un mensaje en Telegram, el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Nikola Oleschuk, indicó que el enemigo atacó con un misil guiado KH-59 desde el espacio aéreo de la región temporalmente ocupada de Saporilla, así como con 10 aviones no tripulados de ataque desde el Cabo Chauda, en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Unidades de grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania destruyeron 9 Shad 136-131 en la región de Dnipropetrovsk, agregó. Blinken visita Francia con las guerras en Ucrania y Oriente Medio en la agenda. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, viaja este martes a Francia, donde abordará con el presidente francés, Emmanuel Macron, la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio. Blinken se reunirá en la tarde con Macron para abordar las crecientes crisis internacionales, dijo la presidencia francesa. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos ha sido el principal apoyo de Kiev, pero desde hace meses el Congreso estadounidense bloquea un programa de 60.000 millones de dólares. A mediados de febrero, Macron endureció por su parte su postura hacia la Rusia de Vladimir Putin, al reclamar a los aliados de Ucrania que redoblen sus esfuerzos para impedir que Moscú gane la guerra. El apoyo a Ucrania protagonizará la primera cita de Blinken en Francia, donde visitará junto al ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, la sede de Nexte, filial del grupo franco-alemán KNDS que produce los cañones César suministrados a Kiev. Alemania apoyará a Ucrania con 180.000 proyectiles de artillería como contribución a un plan liderado por la República Checa para comprar municiones para Ucrania, con un precio de 576 millones de euros, 618 millones de dólares, dijo el Ministerio de Defensa. La necesidad más apremiante para Ucrania dos años después de la invasión a gran escala de Rusia es la munición de artillería, que se está agotando a medida que las partes utilizan fuego de cañón pesado para mantener posiciones atrincheradas en gran medida estáticas a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros, 620 millas. El mes pasado, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció un paquete de ayuda de 478 millones de euros para Ucrania, excluyendo el apoyo a la iniciativa checa sobre municiones. El valor total de ambas medidas de apoyo supera, por tanto, los 1.000 millones de euros, dijo a Reuters un portavoz del ministerio. Filipinas refuerza su seguridad marítima en un momento de especial tensión con China. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos J.R., ha ordenado a su gobierno que refuerce su coordinación para la seguridad marítima del país con el fin de afrontar desafíos graves para la integridad territorial y la existencia pacífica de los filipinos. A pesar de los esfuerzos para promover la estabilidad y la seguridad en nuestro dominio marítimo, Filipinas continúa enfrentándose a una variedad de desafíos graves que amenazan la integridad territorial. Pero también la existencia pacífica de los filipinos, indica la orden presidencial ejecutiva, con fecha en el 25 de marzo pero publicada este domingo. Esta orden, en la que afirma que reforzar la seguridad marítima es imperativo, se produce en un momento de especial tensión con China, tras los frecuentes incidentes ocurridos en los últimos meses entre embarcaciones de ambos países en territorios disputados en el mar de China meridional. El último de ellos ocurrió el 24 de marzo, cuando varios buques chinos acosaron y dispararon con un cañón de agua a un barco filipino de aprovisionamiento que iba a llevar víveres a una guarnición militar en el atolón a Yunjin, que Pekín reclama para sí, informa F.